Amiguitos, ¿cómo están? Otra vez yo de lunes. Uy, van a decir, vení esta profe, Miki, otra vez. Bueno, hoy vamos a trabajar en relación lógica-matemática. Estábamos viendo al señor rectángulo. Recuerden que el señor rectángulo tiene dos líneas largas y dos cortas, ¿no es cierto? Es como un cuadrado, pero súper alargado. Bueno, este es nuestro señor rectángulo. Acuérdense, vamos a hacer el siguiente trabajo con el señor rectángulo. Primero, vamos a buscar las tizas. Yo les entregué en unas funditas unas tizas. Vamos a poner un poquito de agua, miren. Y vamos a mojar la tiza. Y vamos a pintar. Recuerden que la tiza no puede tener mucha agua. Porque si no, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan? Que se hacía mucha agua y se rompía el miren. Bueno, la profe Miki ya adelantó un poquito. Aquí cambió de color. Recuerden, poca agua. Vamos a pintar bien bonito hasta adentro todo. Sigan lo que la profe Miki hace, por favor. Es importante. Sin salirnos de las líneas. Yo les entregué algunas tizas. Claro que están chiquitas, pero no importa. Miren, solo tienen que poner el filito de agua. Miren, así el filito o la puntita. Entonces, vamos a hacer aquí. La profe Miki va a sacar otro color. Bueno, ustedes tienen diferentes colores en las tizas que les di. Otra vez agua. No mucha, recuerden. Y vamos a pintar al señor rectángulo. Primero con nuestras tizas. Muy bien. Guau, qué chévere. Señor rectángulo con esas tizas. Señor rectángulo con esas tizas, tizas, tizas. Guau, ahí vamos. Bueno, ustedes saben que hay que pintar súper bien. Sin salirnos de las líneas. Aquí su nombre y su apellido. Recuerden, siempre. No nos olvidemos. Después vamos a coger. Miren, para esto también necesitamos goma. Y unos sorbetes. Yo les mandé a toditos sorbetes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar los sorbetes. Acuérdense que hay que cortar bien atrás. ¿No es cierto? O si no, así. Vamos a cortar. Muy bien. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos sorbetes? Vamos a coger nuestra goma. Y la profe ya creo que fue. Miren, aquí la profe tiene una gomita que ella compró. ¿No es cierto? Y vamos a poner en el filo. Después de pintar, vamos a poner en todo el filo nuestros sorbetes. Recuerden que hay que llenar. Bueno, la profe Miki por tiempo no le llena. Más o menos se tienen que demorar una media hora en esto. Bien hecho. Por favor. No nos apuremos. Y recuerden que los papis no tienen que hacer, sino ustedes. Son los que están aprendiendo. Exacto. Muy bien, miren. Bueno, yo ya no tengo más sorbetes, pero ustedes sí. Tienen que llenar acá también, abajo. En todas las partes, ¿no? Recuerden que tiene que ser todo el rectángulo. Todo el rectángulo, miren. Bueno, así poco a poco, la profe ya no tiene más, pero ustedes tienen que completar. ¿Se acuerdan? Entonces vamos, el rect, rect, rectángulo. El rect, rect, rectángulo. El rect, rect, rectángulo. Un robot. El rect, rect, rectángulo. El rect, rect, rectángulo. El rect, rect, rectángulo. Es un robot. Pueden repetir en la casa para aprender esa pequeña poesía del rectángulo. Rectángulo. Bueno, ahora sí me despido, mis niños guapos. Nos vemos mañana, 28 de abril. Martes, 28 de abril. Porque recuerden que hoy es lunes. Mañana es martes. Chao, chao.